Cada vez es más frecuente la necesidad de conectar los servicios en la nube como una extensión de la infraestructura que el cliente tiene en sus oficinas, de forma segura y transparente para los usuarios. La VPN de Gigas te proporciona una conexión cifrada con los servidores que tengas en nuestro cloud. Conéctate y transfiere información de forma segura sin necesidad de que tus servidores estén conectados a Internet y con transferencia de datos ilimitada.